Bueno, estos son los puntos que vamos a ver en la última clase Pekín o pequinés Escapulario Festón Rueda de festón Y coral Y con esto cerramos el curso Bueno, acá vamos a hacer el punto pequin o pequinés Y la primera parte es hacer un punto atrás Marco mi inicio Dejo largo de la puntada Y voy para atrás Puntadas parejas No muy cortas por el paso que sigue Comparto Con medio centímetro estaría bien Es un punto este muy decorativo Para hacer bordes Una vez que termino Voy atrás Hago un nudito Corto Y voy a trabajar con otro color de hilo Voy a empezar Voy a salir a la altura De la mitad del primer punto Trabajamos con hilos contrastantes Y voy a ir envolviendo las uniones Voy a pasar Por el que sigue Vuelvo para atrás Y acá Me voy a ir fijando Cuánto es lo que dejo Paso al que sigue Sostengo un poquito este Para que no se me desarme Vuelvo para atrás Por eso es que Las puntadas No deben ser tan Chiquitas Para que pueda Hacer este movimiento De pasar con la aguja El largo Es a gusto de cada uno No es conveniente Tan largo Para que no se enganche Si tiro de más Todo esto se va a desarmar Como ven Acá Nunca Toco la tela Lo voy haciendo Solo envolviendo Las puntadas Sin tocar la tela Lo único que se va a ver Es Al comenzar Y al finalizar Los nudos De inicio Y de fin Acá estoy terminando Las últimas puntadas Voy chequeando Que todo me quede parejo Y acá Me voy abajo Y cierro Entonces acá se ve El nudo de inicio Y el nudo que voy a hacer Para finalizar Con el otro color Ahí está Todo para hacer contornos Guarda daylight Todo para hacer contornos